En las últimas semanas hemos visto cómo han escalado las tensiones entre comunidad peruana y comunidad venezolana. Varios hechos, como el asesinato de un joven peruano en Colombia, han provocado actos xenófobos como marchas en Huánuco, Ayacucho y el centro de Lima al grito de Penecos asesinos, los ataques con armas e insultos a trabajadores del aplicativo RAPI y discursos de candidatos presidenciales que fomentan la criminalización de la migración. Estos episodios son el resultado de múltiples factores. En primer lugar, en Perú hay una alta percepción de inseguridad que existía mucho antes de la llegada de lo venezolano. Según los últimos datos del INEI, 9 de cada 10 limeños vive con una sensación constante de inseguridad, lo que ha servido de caldo de cultivo para responsabilizar al refugiado inmigrante venezolano de un problema estructural que caracteriza al Perú desde hace varios años. A esto se suma el sensacionalismo de los medios de comunicación tradicionales, los cuales tienden a magnificar los delitos cometidos por venezolanos y no contextualizar las cifras de criminalidad. Un 43% de la población peruana considera que los medios transmiten una imagen negativa sobre los extranjeros. En tercer lugar, los proyectos de ley presentados por algunos líderes políticos, como el PL 5625, alejados de entender la dinámica de desplazamiento desde Venezuela y con tintes xenófobos. Estos discursos y la reciente militarización de fronteras con Ecuador, a pesar de que el ejército no cuenta con la formación para labores de control migratorio, ha fomentado el nexo migración irregular, delincuencia y migración irregular, contagio COVID-19. Lo que ha contribuido de manera significativa a crear una imagen estereotipada del ángelo venezolano y deteriorar aún más la opinión pública peruana hacia esta población. ¿Ha aumentado realmente la criminalidad por la llegada de personas venezolanas? No. Los datos indican que la migración venezolana no tiene efectos significativos sobre la criminalidad en varias ciudades del país. Para 2019, la tasa de venezolanos en cárceles peruanas era de 0.48% del total de reclusos y las denuncias a ciudadanos venezolanos representaban solo un 1.3% del total de denuncias. Por lo que los delitos y crímenes cometidos a manos de venezolanos son casos aislados y en ningún caso representan al más de millón de venezolanos que residen en el país. Hay que tener en cuenta la crisis política y económica que atraviesa Perú para entender el auge de manifestaciones xenófobas en contra de la población venezolana e intentar no estigmatizar a las comunidades receptoras. Es cierto que se está dando una visibilidad exagerada a los últimos acontecimientos, tanto en medios como en campañas políticas, lo que pareciera ser una estrategia para distraer la opinión pública de otros temas controversiales como el reciente caso de corrupción de vacunación ilegal a políticos y funcionarios. Sin embargo, tampoco podemos subestimar los impactos de estos actos de discriminación y criminalización. Recordemos que un 72% de las personas venezolanas han sido víctimas de discriminación por su nacionalidad y un 37% ha tenido experiencias de criminalización. Tenemos como gran reto entonces seguir implementando iniciativas que fomenten los beneficios de la integración, lo que implica prestar especial atención a las redes sociales, innovar en las estrategias de comunicación en el contexto de la COVID-19 y que los candidatos presidenciales respeten el pacto ético electoral en el que se comprometen a rechazar cualquier tipo de discriminación.